Bueno y hoy en la hora del tinto vamos a tener bastante musiquita Joa porque vamos a hablar del segundo festival internacional de música Toquemos 2015 que se lleva a cabo, se llevará a cabo a partir de mañana en Tocancipá en Cundinamarca y para eso hemos invitado a Ricardo Prieto que es el coordinador de bandas marciales y a Germán Chautá que es el jefe de prensa de la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Tocancipá, bienvenidos a los dos a la revista. Muchísimas gracias. Bueno contémosle un poquito entonces a nuestros televidentes de qué se trata este festival y en esta segunda versión qué cosas diferentes vamos a encontrar. Este es un evento netamente académico donde tendremos talleres de diferente género, van a haber talleres para instructores, para directores de banda, van a estar talleristas en lo que tiene que ver con instrumentos y vamos a tener 13 conciertos. La apertura será el día de mañana a las 9 de la mañana estarán 537 niños de todas nuestras bases en lo que tiene que ver con cuerdas, con danzas, con música, con teatro. Todos los niños 537 estarán en un hermoso concierto con una puesta en escena especialmente diseñada para esta oportunidad que es nuestro segundo festival de música internacional Toquemos 2015. Ricardo, ¿este festival va dirigido únicamente a la gente que le gusta la música sinfónica o digamos que tiene un público más amplio? Como lo dijo don Germán anteriormente, tiene diferentes campos, tiene tanto banda sinfónica como orquesta sinfónica, coro y bandas de marcha. Digamos que todo este proceso o todos estos talleres están enfocados en la formación, la formación de personas que ya tienen una experiencia, pero la persona que no tiene experiencia que simplemente quiere ir a ver. Claro, las personas como nosotras que no somos tan versadas en el tema musical, pero que nos sentimos atraídos por el evento, por los personajes internacionales que van a estar también en este evento. Sí, claro que sí. Incluso tenemos un staff de maestros que vienen de muchos lugares del mundo. Vamos a tener maestros de los Estados Unidos, vamos a tener gente de Ecuador, vamos a tener un quinteto de maderas que se llama mitad del mundo que viene de Ecuador. Vamos a tener al maestro Núñez que es trompetista de Juan Luis Guerra y 440 va a venir a dictar un taller de trompeta. Vamos a tener de los Estados Unidos al maestro Michael Washington y a la maestra Jennifer Miles que son maestros expertos en cuanto a bandas de marcha se refiere. La alcaldía de Tucáncipá ha hecho una inversión importante en capacitar a todos los maestros de bandas de marcha del país. Incluso maestros de fuera del país ya están confirmados en la participación para este evento. Este evento va a durar cuatro días, pero hablemos de la agenda de mañana para que la gente se programe en este primer día de evento. ¿A las nueve de la mañana? Pues todos los actos protocolarios y seguidamente pues vamos con las clases magistrales, los talleres y todo el programa que tenemos planeado para Toquemos. Bueno, eso es como por el lado académico, pero también hay un lado de disfrutar la música, que es lo que vamos a hacer ahora mismo en la revista, porque está con nosotros Eufonismo Colombia. Ellos son un quinteto de eufonios. ¿Pero por qué quinteto si vemos seis integrantes? Normalmente se le dice quinteto porque llevan el nombre por la cantidad de instrumentos de viento. Entonces tenemos el primero de allá, que es el maestro Lino, es un bombardino. Bueno, seguidamente tenemos a Cristian con un eufonio, después está el maestro Marín con una tuba y dos eufonios de este lado. Entonces, como son cinco instrumentos de viento, se llaman quintetos y la parte de acompañamiento la trae la parte de la batería. Bueno, pues vamos a escucharlos, ¿no? Claro. Ricardo es el director de esta agrupación, entonces nos va a deleitar con un tema. Bueno, sí, vamos a interpretar un tema del folclor colombiano, un porro tradicional pelallero que tiene por título María Varilla. Buenísimo. Para que lo disfrute. Para que nos animemos para ir a la segunda versión del Festival Internacional de Música Toquemos 2015 en Tocancipá. Mañana. 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 ¡Gracias! 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 Me sentí transportada por un momento a las riberas del río Sinú. ¿No? Me sentí absolutamente transportada. Te iba a preguntar si habías bailado esa canción, porque yo la bailé bastante en la costa. Me tocó, pero en un escenario bien particular, Reinado Nacional de la Ganadería, donde además se baila por el baile María Varilla, por el premio María Varilla. Claro. ¿Y tú participaste? Una bailarina muy importante en la región. ¿Cómo? Participé por el Huila. Por el Huila. Señorita Huila hace ya bastantes primaveras. No, pues nos hubiera dado aquí una demostración de baile, hubiera bailado aquí con Eufonismo Colombia, que suena muy bien. En el concurso María Varilla. Pero bueno, hablemos también un poquito acerca de ese escenario, un domo en el que podemos tener 200 artistas en tarima. Es un escenario especialmente diseñado para esta oportunidad. El año pasado tuvimos un grupo de la banda sinfónica de Simón Bolívar de Venezuela, 120 músicos, y se nos hizo pequeña. Entonces fue necesario ampliar un poco esa tarima para que se tenga la posibilidad de tener muchos más músicos, porque el gran ensamble binacional que les comentaba ahora al rato, pues es bastante grande. Y este toque de Eufonismo Colombia también va a tener su concierto el día sábado, y es una pequeña muestra de lo que van a tener allí en Tocantipá. Todos estaban aquí entusiasmados bailando. Estábamos todos bailando. Sí, señor. Porque realmente contagia. Contagia. Y esa es la idea. Así es. Y contagia a nuestros televidentes para que a partir de mañana vayan y visiten la segunda versión de este Festival Internacional de Música. Toquemos 2015 en Tocantipá. ¿Tienen alguna página web donde la gente pueda ingresar y encontrar toda la programación cultural? www.culturatocantipá.com Allí se pueden inscribir y toda la programación estará allí, todas las fotos que se vayan a tomar de los eventos, las grabaciones que se van a hacer, todas se van a subir a esta página www.culturatocantipá. Y hoy muy contentos por la selección colombiana. Claro que sí. ¿Cómo es el marcador, Germán? Yo creo que gana Colombia. Ganando Colombia. Tienes que ganar por lo menos 2-0. Por lo menos 2-0. ¿Y Ricardo qué opina? 2-1. 2-1. Bueno, está con nosotros. Vamos por el 2-1. Vamos por el 2-1 ganando Colombia. Muchísimas gracias, Germán Ricardo, por acompañarnos a todos los músicos que han venido a alegrarnos este día. Muchas gracias por la compañía.